Buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos con la información en vivo. A dos días de que vence el plazo para la presentación de excusas para quienes no pueden cumplir con la obligación de ser jurados electorales, hay largas filas en puertas del Tribunal Electoral. Christian Seiler tiene el informe. Bueno, muchas gracias. Hay un poco de molestia también por parte de la población, ya que llega acá y se sorprende un poco por los horarios, que son bastante reducidos, según ellos, y que no son atendidos como quisieran también. Vamos a hablar con algunos de ellos, por favor, señora. ¿Ha habido algún problema? ¿Ha encontrado algún problema acá? Sí, sabe que primero que nada me han rechazado. Yo tengo una fractura de coxis y una fisura de cadera. He presentado certificados médicos, todo eso, y me mandan a hacer fila aquí y ni siquiera nos quieren atender. Usted está andando un poco mal, ¿no? Estando delicada. ¿Y qué le dijeron? ¿Alguna solución? No, hasta ahora nada. No nos atienden, nos dicen que no hay sistema, todo eso entonces. Muchas gracias. Gracias. Señor, ¿usted también tuvo alguna dificultad, señora, al momento de ser atendido? Bueno, a ver, otra señora, por favor, señora. ¿Algún problema la se le ha atendido a usted? ¿Cómo va a estar? Estoy viniendo de mi hermana jurada, le ha tocado a mi hermana, y mi hermana está mal de la cabeza hace cinco años, y no puede atender eso. No, no, por eso estoy viniendo ahorita de mi hermana. Bueno, lo que nos manifiestan también algunas de las personas que llegan es pues que el horario de atención se va a atender solamente en horarios de oficina el día de hoy, y han hablado justamente de que solamente va a ser así, según el vocal, con el que hemos tenido la oportunidad de conversar así instantes atrás. Mañana, sábado, también se va a atender de la misma manera en horarios de oficina, y el día domingo se va a atender hasta las 23.30 para la gente que pueda, quiera llegar de forma continua acá en el Tribunal Departamental Electoral. Gracias.